En las disneas de pequeños esfuerzos o de mínimos esfuerzos, ya vamos a tener pacientes por lo regular desesperados, muy ansiosos, porque refieren que ante cualquier actividad física, por mínima que sea, ya presentan disnea, ya presentan la dificultad para respirar. Nos dicen, doctor, cualquier loma no la puedo subir, tengo que andar por un terreno llano, un terreno plano y distancias cortas, porque si camino una cuadra me fatigo. No puedo agacharme, amarrarme los cordones de los zapatos y aunque no esté obeso, no puedo, porque el simple hecho de agacharme y siento que me aprieta el pecho y me falta el resuello, tengo que enderezarme para poder respirar. El simple hecho de cambiar de posición en la cama para dormir, para dormir, ok, si estoy boca arriba y para voltearme del lado, no puedo, siento que me falta el resuello, como me duermo tengo que amanecer y noto que cada vez tengo que poner más almohadas, ojo con esto, porque si no, no alcanzo respiración y ustedes notan que mientras habla el paciente, tiene que tomar aire, después de pronunciar 15 o 20 palabras seguidas, tiene que tomar aire profundamente, porque si no, no puede continuar. Ustedes mismos como médicos notan que se ahoga, esas ya son disneas de pequeños esfuerzos, desde luego que para llegar a estas disneas de pequeños esfuerzos, tuvo que haber pasado previamente por el proceso de las disneas de medianos esfuerzos, y lo paso por alto, o no pudo ir, etc, no le hizo caso, desde luego por el proceso de las disneas de grandes esfuerzos, que como lo mencioné, pues es muy difícil que lo note el paciente, porque está en base a la capacidad de recuperación del ventrículo izquierdo y no a la capacidad de eyección, y entonces muchas veces nos llegan con disneas de pequeños esfuerzos, o inclusive nos pueden llegar, mencionándonos la disnea de decúbito, la disnea de decúbito, que es la incapacidad para tolerar el estar acostados, principalmente boca arriba, se le llama ortopnea, ortopnea, si leemos el texto nos dice, aparece después de una fase más o menos larga de disnea de esfuerzo, el gasto cardíaco es insuficiente, es decir, la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo es insuficiente, y la presión capilar pulmonar se eleva permanentemente, la ortopnea, es decir, ya hay una estasis sanguínea a nivel de ventrículo y aurícula izquierda, y a nivel de venas pulmonares, la ortopnea es la disnea en posición de decúbito supino, o dificultad para respirar al estar acostado, es un trastorno en el que la persona tiene que permanecer con la cabeza elevada, generalmente usando varias almohadas, como les mencionaba ahorita, o durmiendo sentado, o reclinado, o en un reposet, para poder respirar profunda y cómodamente, a esto le llamamos ortopnea, o bien la persona despierta repentinamente durante la noche, experimentando dificultad respiratoria, a lo cual llamamos disnea paroxística nocturna, paroxística porque se presenta de manera súbita e inesperada, y nocturna porque por lo regular se presenta cuando el paciente está durmiendo por la noche, ya el hecho de que se presente una disnea paroxística nocturna, es más, el hecho de que se presente la ortopnea, sin necesidad de llegar a lo paroxístico, ya es una característica clara, de que tenemos un ventrículo izquierdo sumamente claudicante. ¿Por qué no tolera el paciente el decúbito supino, cuando tiene insuficiencia del ventrículo izquierdo? Pues la explicación hemodinámica es muy sencilla, si una persona está de pie, vamos a poner la cabeza, el cuello, ok, si una persona está de pie, el corazón está aquí, y la fuerza de gravedad le ayuda al corazón, vamos a ponerle sus brazos, y sus ojos, su corazón está aquí, la fuerza de gravedad ayuda al corazón a llevar la sangre a las partes bajas del cuerpo, la fuerza de gravedad ayuda al corazón, ya le quedó un pie más grande que el otro, ayuda al corazón a llevar la sangre del tórax hacia abajo, estando erguido, ya sea de pie o sentado, el corazón va a luchar contra la fuerza de gravedad, únicamente para llevarla al cerebro, o, en todo caso, para llevarla a miembros superiores, pero para miembros inferiores, y para abdomen, la fuerza de gravedad le ayuda, si tenemos un ventrículo izquierdo claudicante, no va a ser tan notoria, su claudicación, estando de pie, porque, insisto, la fuerza de gravedad le va a ayudar, pero si está en decúbito, supino, yo le pinto aquí el corazón, pues entonces, la ayuda de la fuerza de gravedad desaparece, y ya está en un plano neutral, ya la fuerza de gravedad no le va a ayudar a mandar la sangre a los miembros inferiores, ni al abdomen, desde luego ya no va a tener que luchar con la fuerza, o contra la fuerza de gravedad, para mandar la sangre a la cabeza, pero, es mayor el efecto que produce, la pérdida, de la ayuda de esta fuerza de gravedad, para mandar a las partes bajas la sangre, es mayor que la ayuda que genera, o mejor dicho, que el problema que genera, que tenga que luchar contra la fuerza de gravedad, para mandarla al cerebro, es decir, queda en un plano prácticamente neutral, y tiene que esforzarse más, una vez más lo repito, porque pierde la ayuda de la fuerza de gravedad, desde luego, y esta situación, hace que el ventrículo izquierdo, se esfuerce un poquito más, y al esforzarse un poquito más, puede ser que en el transcurso de la noche, la estasis a nivel de cavidades izquierdas, vaya siendo cada vez mayor, la presión, a nivel de venas pulmonares, y capilares pulmonares, vaya siendo cada vez mayor, hasta que empiece a fugar plasma, hacia el intersticio, y hacia los alveolos, y venga la disnea paroxística, aquí pueden ver como esta persona, tiene que dormir, con varias almohadas, para permanecer, en una posición, con la cabeza ligeramente levantada, así de esta manera, la fuerza de gravedad, le ayuda, a llevar la sangre, de la cabeza, hacia el corazón, y amortigua un poquito, amortigua un poquito, el exceso de trabajo del mismo, bien, la disnea paroxística, o disnea paroxística nocturna, pues ya es, una evidencia, de que ese ventrículo izquierdo, está, muy claudicante, es la evidencia, de que hay, hay fuga de plasma, a nivel, de a capilares pulmonares, es la evidencia, de que, este paciente, ya está, en las últimas etapas, de su cardiopatía, hipertensiva, el edema pulmonar, la elevación, de la presión capilar pulmonar, con paso de plasma, a través de la membrana, albiólo capilar, desencadena, accesos paroxísticos, de disnea, sobre todo, insisto, cuando el paciente, está en decúbito, no lo tolera, no lo tolera, y a veces, aunque se ponga, varias almohadas, como mencioné, ahorita, lo cual, inclina un poquito, la fuerza de gravedad, a su favor, de cualquier forma, puede ser, que la estasis, a nivel, la estasis sanguínea, a nivel, de cavidades izquierdas, de venas pulmonares, y capilares pulmonares, pues, permita, la fuga de plasma, hacia, los alveolos, como lo vemos, en esta figura, y, entonces, pues, ya tenemos, esto, esto, es un edema, agudo del pulmón, el paciente, si es que está dormido, se despierta, con una sensación, inminente, de muerte, con una sensación, de asfixia, a extremo, el paciente, se despierta, sintiendo, que inevitable, va a morir, y muchas veces, si es cierto, muchas veces, se mueren, si no son tratados, rápidamente, el sentarse, ayuda, un poquito, o mejora, un poquito, la sintomatología, pero definitivamente, no resuelve, el problema, un paciente, con una, un cuadro, típico, de edema agudo, de pulmón, que ha presentado, cuadros, o que por primera vez, presenta un cuadro, de disnea paroxística, nocturna, hay que llevarlo, al hospital, inmediatamente, y ya del hospital, pues, le administrarán, medicamentos, digitalicos, le administrarán, diferentes tipos, de fármacos, para, disminuir la presión, capilar pulmonar, revertir el edema pulmonar, y que este, pueda sobrevivir, no, les digo, en muchas ocasiones, no alcanzan, a llegar al hospital, mueren, asfixia, mueren, ahogados, en su propio plasma, espero haber sido claro, por, el reflujo, la estasis, el estancamiento, que hay, a nivel, de capilares pulmonares, y todo, porque, la hipertensión arterial, acabó, con el trabajo, del ventrículo izquierdo, ok, fatigó, agotó, al ventrículo izquierdo, y, ese ventrículo izquierdo, además de que, no puede mandar sangre, suficiente, a toda la economía, para, oxigenarla, por otro lado, está, generando, un estancamiento, de esta misma sangre, a su nivel, a nivel de aurícula izquierda, y, a nivel, pulmonar, como nos dice el texto, aunque está en letras negras, lo cual, es muy malo, el edema pulmonar, generalmente, es causado, por insuficiencia cardíaca izquierda, y la insuficiencia cardíaca izquierda, por lo general, es causada, por un problema, de hipertensión, arterial, prolongado, a medida, que el corazón, deja de funcionar, la presión, en las venas, que pasan a través del pulmón, comienza a elevarse, a medida, que el corazón, falla, la presión, en las venas, que atravesan los pulmones, comienza a elevarse, y a medida, que la presión, en estos vasos sanguíneos, se incrementa, pues, ya no se alcanza a ver aquí abajo, el líquido, pasará, de los capilares pulmonares, al intersticio, y de ahí, a los alveolos, y esto nos dará, el edema pulmonar, ahora, quiero hacer una aclaración, el edema pulmonar, no es exclusivo, de la cardiopatía hipertensiva, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de valvulopatías, cuando hablamos, de las cuatro principales, valvulopatías, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, y estenosis mitral, vimos que cualquiera, de las cuatro, nos puede generar, edema agudo de pulmón, no necesariamente, tiene que haber, hipertensión arterial, pero la hipertensión arterial, muchachos, es una patología, mucho más frecuente, que las valvulopatías, que comentamos, la hipertensión arterial, es la causa, número uno, de edema agudo de pulmón, y la causa, número uno, de cardiopatía isquémica, y por eso, a esto le llamamos, cardiopatía hipertensiva, en primer lugar, porque está causado, casi siempre, por hipertensión arterial, y número dos, porque está generado, por un aumento, de la presión, dentro de las cavidades, es decir, la consecuencia, es un aumento, de la presión, en las cavidades, izquierdas del corazón, que conlleva, a el aumento, de la presión, a nivel, de venas, y capilares pulmonares, pero quiero que quede claro, en la cardiopatía hipertensiva, el último, peldaño, la última consecuencia, es el edema pulmonar, o puede ser, el infarto agudo, del miocardio, pero esto no quiere decir, que la hipertensión arterial, sea, la única causa, de edema pulmonar, una valvulopatía, mitral, una valvulopatía, agudopatía, aórtica, nos puede llevar, también, al edema pulmonar, como ya lo hemos, explicado, pero, la frecuencia, la incidencia, en lo que se refiere, a la presentación, de edema agudo, o pulmón, es, principalmente, por, cardiopatía, hipertensiva, esta es, la clasificación, actual, la clasificación, funcional, de, la insuficiencia, de la insuficiencia, cardíaca izquierda, de la cardiopatía, hipertensiva, de acuerdo, a New York Heart Association, la clase 1, si nos vamos, a la estratificación, la clase 1, esta, debe ser, la más, nueva, la que está, actualmente vigente, la clase 1, bueno, no hay limitación, el ejercicio físico normal, no causa fatiga, disneo, palpitaciones, individuas, es decir, no hay sintomatología, con la actividad física, la disfunción, ventricular izquierda, es asintomática, es decir, aquí es, cuando puede ser, que haya una disfunción, mínima del ventrículo izquierdo, pero la única forma, de detectarlo, es, si escucháramos, un tercer ruido cardíaco, si escucháramos, un galope, o bien, si el paciente, tuviera problemas, con el tiempo de recuperación, después de agotar, su, esfuerzo sub máximo, que es del que hablábamos, ahorita, es decir, que tardase, demasiado tiempo, a recuperarse, después de hacer, un esfuerzo, más o menos intenso, pero, en reposo, en condiciones naturales, llevan su vida, de una forma, normal, sin, que haya, manifestaciones, claro, está el antecedente, de que es hipertenso, ya, hay daño, a órgano blanco, pero, semiológicamente, todavía no se manifiesta, la etapa 2, ya hay ligera limitación, de la actividad física, sin síntomas, en reposo, la actividad física, normal, causa fatiga, palpitaciones, o disnea, palpitaciones, es el hecho, de que el paciente, o cualquier persona, sintamos, los latidos, de nuestro corazón, en nuestro pecho, sobre todo, estando en reposo, es normal, que sintamos, los latidos, de nuestro corazón, cuando hacemos, un ejercicio intenso, pero cuando estamos, en reposo, no, entonces, una persona, que sienta, en reposo, palpitaciones, ese puede ser, un dato, de, una insuficiencia, ventricular, izquierda, incipiente, y aquí, la mencionamos, como grado 2, hay una ligera, limitación, de la actividad física, hay una insuficiencia, cardíaca, izquierda, leve, en reposo, no hay manifestaciones, pero, con la actividad física, normal, si los hay, aquí estaríamos hablando, ya nosotros, de, pues, una insuficiencia, cardíaca leve, que se manifiesta, con disnea, de medianos esfuerzos, el grado 3, ya, nos habla, a nosotros, de una, sintomatología, acusa, que, que acusa, limitaciones, de la actividad física, ya, importantes, no hay síntomas, en reposo, pero, cualquier actividad física, provoca, la sintomatología, es decir, aquí, ya tenemos, nosotros, una insuficiencia, cardíaca, izquierda, moderada, que, da manifestaciones, con cualquier, actividad física, aquí, ya estamos, entre, la, disnea, de, medianos esfuerzos, y la disnea, de esfuerzos mínimos, y, ya, la cuarta etapa, dentro de esta, clasificación, de la, New York Heart Association, es la, incapacidad, de realizar, actividad física, los síntomas, de la insuficiencia, cardíaca, están presentes, incluso, en reposo, y aumentan, con cualquier, actividad física, aquí, estamos hablando, de una insuficiencia, cardíaca, grave, en donde, ya, va a estar presente, en esta etapa 4, ya va a estar presente, no nada más, la disnea de esfuerzo, sino, la, ortopnea, y, puede presentar, episodios, de disnea paroxística, nocturna, que nos habla, de la presencia, en mayor o menor grado, de edema, de pulmón, entonces, esta es la clasificación, actual, de, la insuficiencia, cardíaca, izquierda, y, se fijan, está, relacionada, con, la presentación, de disnea, o de palpitaciones, de fatiga, acorde, a la actividad, física, tenemos, que establecer, diagnóstico, de la disnea, de, por cardiopatía, hipertensiva, si, la disnea, por insuficiencia, del ventrículo, izquierdo, con, la disnea, que se asocia, a, síndrome, respiratorio, así, la disnea, de la insuficiencia, respiratoria, aguda, dice, la disnea, es uno de los síntomas, más importantes, de, el síndrome, de insuficiencia, respiratoria, aguda, la respiración, es difícil, angustiante, el ritmo, respiratorio, es rápido, superior a 20, por minuto, la inspiración, es más rápida, de lo normal, debido a un descenso, importante, de la presión, intratorácica, y se presentan, y se presentan, los datos típicos, de la insuficiencia, respiratoria, como son, tiraje intercostal, aleteo nasal, eh, disociación, tóraco abdominal, retracción, sifoidea, etcétera, que ya los mencionamos, cuando hablamos, de síndrome, insuficiencia, respiratoria, y, lo básico, lo principal, es que, en la disnea, generada, por, insuficiencia, respiratoria, no por insuficiencia, cardíaca, las gasometrías, nos reportan, una saturación, baja, de oxígeno, nos reportan, una saturación, baja de oxígeno, cosa, que, normalmente, no sucede, en, la cardiopatía, hipertensiva, al menos, no en las primeras, etapas, porque, porque, los pulmones, se están saturando, adecuadamente, la sangre, el problema, no es pulmonar, el problema, es cardíaco, el problema, no es de hematosis, el problema, es de bombeo, aquí, en cambio, en la disnea, de la insuficiencia, respiratoria, aguda, el problema, sí, es de hematosis, y, pues, si queremos establecer, si queremos, eh, diferenciar, de una manera, eh, clara, lo que es la disnea, por cardiopatía, hipertensiva, de lo que es la disnea, por, eh, un síndrome de insuficiencia respiratoria, pues, en este cuadrito, nos marca, eh, diferencias muy, muy palpables, y muy, importantes, la disnea respiratoria, para empezar, es de instalación brusca, ok, es de instalación brusca, es decir, en unas cuantas horas, o en unos cuantos días, se instala esa disnea, mientras, que la disnea cardíaca, es progresiva, la disnea, por cardiopatía, hipertensiva, se va presentando, conforme, el ventrículo izquierdo, se va volviendo, primero deficiente, y luego insuficiente, para bombear la sangre, es decir, pueden pasar meses, para que se instale, esta disnea, de origen cardíaco, la disnea respiratoria, se intensifica, con el esfuerzo, la disnea, eh, cardíaca, también se intensifica, con el esfuerzo físico, y, eh, se modifica, con los cambios de posición, en cambio, la disnea respiratoria, que dijimos, se intensifica, con el esfuerzo físico, pero, los cambios de posición, prácticamente, no la modifican, ya hablamos, de que, en la disnea, cardíaca, la disnea de cardiopatía, hipertensiva, cuando, eh, cambiamos, al paciente, de posición, de decúbito, a sedente, o erguida, generalmente, mejora la sintomatología, en los pacientes, con disnea, por insuficiencia respiratoria, por lo regular, aunque lo sienten, o los parren, o los acuesten, la disnea sigue, igual, sin, mayores, este, variaciones, a la exploración física, hay alteraciones, de forma y simetría, del tórax, es decir, a la exploración física, nosotros notamos, cambios, en el tórax, cambios, en los movimientos, del tórax, cuando el paciente, respira, hay datos, de dificultad respiratoria, como los que ya mencionamos, ok, incluyendo, por supuesto, los de, la tabla, de Silverman, Anderson, hay acropaquias, esto es, eh, una acropaquia, es, una hipertrofia, de los tejidos blandos, de, los dedos, de las manos, si, los dedos de las manos, terminan, en palillo de tambor, si, las acropaquias, aquí está la uña, se le llama también, signo, de dedos, en palillo de tambor, se hipertrofian, por, la falta, de oxígeno, desde luego, hay cianosis central, que mejora con el oxígeno, acuérdense, que la cianosis, es porque hay, una insuficiencia, en la hematosis, hay sangre, pero la sangre, no está oxigenada, porque los pulmones, no están trabajando bien, eso en la disnea respiratoria, hay alteraciones, de la auscultación, del murmullo vesicular, ya hablamos, pues, que a la auscultación, del murmullo vesicular, puede haber ruidos, agregados, los cuales mencionamos, acá abajo, dependiendo, de la patología, de la que estemos hablando, no, ya sea una neumonía, ya sea una tuberculosis, sea un eumotórax, un derrame plural, un empiema, un asma bronquial, un EPOC, siempre, va a haber alteraciones, en la auscultación, del murmullo vesicular, y podemos, escuchar, ruidos, agregados, las acropaquias, o dedos en palillos, de tambor, anótenlo ahí, como dedos en palillos, de tambor, la cianosis, que mejora con el oxígeno, los datos, de insuficiencia respiratoria, y las alteraciones, en la forma, y la simetría, de los movimientos, del tórax, esto es, con la técnica, de amplexión, y amplexación, cuando hay disnea respiratoria, podemos darnos cuenta, que de uno, de los dos lados, derecho, o izquierdo, generalmente, en las enfermedades, restrictivas, pulmonares, pues, hay hipomovilidad, en cambio, al examen físico, en las disneas cardíacas, podemos encontrar distensión, de las venas yugulares, sobre todo, cuando ya está involucrado, la parte derecha del corazón, podemos encontrar galopes, si hablamos de galopes, hablamos de tercero, y cuarto ruido cardíaco, que nos hablan, de hipertrofia, del ventrículo izquierdo, y de insuficiencia, cardíaca izquierda, incipiente, puede haber hepatomegalia, por reflujo, hepatoyugular, ok, puede haber edema, de miembros inferiores, o miembros superiores, hay intolerancia, al decúbito, recuerden, la ortofnea, y, si eventualmente, se llega, al edema agudo, de pulmón, habrá, estertores, crepitantes, húmedos, parecidos, a los de la neumonía, pero en este caso, lo que hay dentro, de las alveolos, como ya lo vimos, en la figura, anterior, lo que hay dentro, de los alveolos, no son secreciones, no es pus, lo que hay dentro, de los alveolos, y que nos genera, las crepitaciones, que nos genera, las pequeñas burbujas, cuando inspira, el paciente, pues, no son secreciones, sino que es plasma, es plasma, que se fuga, de los vasos sanguíneos, de los capilares, de estos capilares, que están viendo ustedes, aquí, de los capilares pulmonares, por el gran aumento, de la presión, que hay en ellos, debido, a la estasis, de las cavidades, izquierdas, ok, con esto muchachos, concluimos, el tema, de cardiopatía, hipertensiva, hay que aprenderse, la clasificación, las manifestaciones, pues, si se fijan, hablamos, predominantemente, de disnea, no hablamos, de dolor precordial, porque dolor precordial, lo tocamos, principalmente, en el tema previo, que fue de cardiopatía, isquémica, aquí, más que nada, nos enfocamos, a la principal manifestación, al primer, al principal síntoma, de la cardiopatía, hipertensiva, que es, la disnea, la disnea, de esfuerzo, que evoluciona, a ortopnea, y que, luego, puede evolucionar, a las disneas, paroxísticas, nocturnas, bien jóvenes, muchas gracias, por su atención, y, más tarde, hoy mismo, empezaremos, con el tema, de abdomen, tenemos, lunes y martes, y, lo que queda de hoy, para trabajar en él, creo yo, que podemos avanzarle algo, para el miércoles, tener ya, nuestro último examen, en donde espero, que todos salgan, maravillosamente, créanme, que, me siento, muy satisfecho, la verdad, yo, estaba muy escéptico, mucho, muy escéptico, demasiado escéptico, con, este, tipo, de, de mecanismo, de esta vía, de, enseñanza, aprendizaje, virtual, tuve, pues, muchas inseguridades, muchas dudas, y, de hecho, también, para decidirme, qué método, adoptar, si, este, o hacer las clases, en vivo, hacer las clases, este, directas, por Zoom, o por Meet, o por cualquier otro, programa, o cualquier otra aplicación, que permita hacerlo, pero, creo que, no me equivoqué, al decidir hacerlo, por esta vía, porque, si, les quedan a ustedes, descargan los videos, y ya les quedan a ustedes, y los pueden ver, cuando ustedes quieran, y a mí, me quedan también, y, pues, inclusive, me pueden servir, de hecho, me van a servir, para semestres, venideros, ustedes, muchachos, van a pasar a la historia, conmigo, al menos, me refiero, conmigo, como la generación, que hubiera querido yo, conocer más, con los que hubiera querido, convivir más, pero, que siempre los voy a considerar, mis amigos, y no me estoy despidiendo, todavía nos queda, el tema de abdomen, pero, les aseguro, hubiera querido, que hubiéramos tenido, más interacción, de cualquier manera, pues, la hemos tenido, aunque sea virtual, y, les agradezco, los comentarios, los comentarios, pues, sobre todo, los comentarios positivos, que no, no ha habido, ninguno negativo, los comentarios positivos, que han hecho ustedes, en algún momento, en los videos, se los agradezco, de corazón, eso me estimula, a mí, a seguir adelante, y, pues, echándole más ganas, para que, de alguna manera, lo poco que yo, les pueda enseñar, a ustedes, sea aprovechado, y si es apreciado, pues, tanto que mejor, bien, jóvenes, aquí, corto, mi llanto, y mi discurso, y, nos vemos, nos escuchamos, bueno, me escuchan, más tarde, gracias. Gracias.